y bueno si como están todos amigos de bonsai amigos de la vida amigos de gaby amigos míos como están todos espero que estén bien estamos hoy aquí con una nueva historia en nuestro canal de instagram y en nuestras redes sociales pero para eso yo mejor dejo que gaby les cuente no es así bueno hoy estamos haciendo nuestra primera transmisión para probar para interactuar con ustedes y poder saber qué quieren qué les gustaría que hablásemos vamos a hacer unas encuestas y vamos a poner unos cajones de preguntas para que ustedes quieran de su opinión de lo que podamos hablar esto va a ser una sección variada que vamos a tener todos los domingos en la mañana y que vamos a estar hablando de muchas cosas hoy pusimos como un tema principal conocernos hablar un poquito sobre el trabajo que hacemos sobre los bonsai cosas así es muy simple es muy sencilla porque lo que estamos pensando es compartir 15 minutos todos en la mañana nos sentamos a tomar un poquito de café algunos toman té lo que ustedes quieran aquí el detalle es compartir unos minutos sobre unos temas que nos interesan a todos ustedes a nosotros que podamos compartir muchas personas nos han preguntado en o sea por el privado en nuestros partidos en facebook acerca de bonsai acerca de chicletas acerca de otras plantas y no tenemos nunca el tiempo suficiente para responder a veces todos al detalle esto es un momento que creo que muchos van a agradecer y pueden compartir y preguntar todas esas dudas que puedan tener entonces hoy vamos a hablar sobre qué somos quiénes somos dónde radicamos qué hacemos y vamos a tratar de responder las preguntas que ustedes nos hagan brevemente porque estamos haciendo como les dije una transmisión de prueba esto es simplemente para probar cómo funciona cómo podemos compartir entre nosotros y qué tal nos va y hoy conté con la presencia de doniel bueno yo siempre cuento con su presencia pero hoy le pedí que estuviera conmigo haciendo esta transmisión en vivo porque sé que muchas personas les encanta el consejo les gusta saber quieren información muchos radican aquí mismo en Cuba nosotros estamos en Cuba hay veces que se conectan y por una cuestión de que no se perca también quizás en la descripción del instagram no se fijan que estamos en Cuba porque somos cubanos pero bueno vamos a aclararlo somos de Cuba tenemos un grupo de bonsai un grupo bastante conocido aquí en el país con exposiciones hemos hecho trabajos e incluso hasta internacionales porque pertenecemos a este lado y hemos hecho talleres que los pueden encontrar en nuestros canales de youtube todos los trabajos que hemos hecho para allí y las presentaciones que hemos hecho entonces yo traje ahí un miel porque él es el presidente de nuestro club él ha estado varias veces en entrevistas y ha dado pequeños detalles pero nunca hemos caído quizás en lo que a usted le interese preguntar y esto creo que es una buena manera de que hagan esas preguntas y poderse las responder directamente y quiero que me hables un poco del club no no antes de hablarte del club vamos a hacer una breve presentación de lo que es este aparte de la que ya tú has hecho porque lógicamente has hecho una presentación espectacular pero a ver estamos rodeados de bonsai lógicamente que es un tema que vamos a tratar estamos rodeados de una hermosa pecera y estamos rodeados también de un termo de café con dos tazas no entonces porque a ver este día de entrada se le ocurrió a gaby ayer fue algo de corre corre como decimos los cubanos y me puso la cabeza como que loco a esa hora ya saben no tratando de ver cómo hacíamos y algo que no sé si dijo a gaby voy a retomarlo y es que sólo no solamente vamos a tratar el bonsai en estas sesiones no porque el programa como se llama gaby un café un café juntos entonces es en horario de la mañana donde nos vamos a despertar todos a las 10 de la mañana los domingos y vamos a abrir nuestro canal en instagram y vamos a participar de esta transmisión para todos tomarnos un café juntos y hablar no solamente del arte del bonsai sino hablar de cualquier tema lo mismo va a aparecer aquí cuando viene a ver desde un bolsador hasta un artista de bonsai ok así que el tema principal claro cuál es el bonsai eso está de más de siglo pero vamos a tratar de todo porque esta sesión señores es para ustedes para nosotros tomarnos un café juntos no es para otra cosa entonces gaby que querías que te hablar vamos a hablar un poco sobre esto vamos a hablar de quiénes somos qué hacemos a dónde va enfocado nuestro trabajo hablamos un poquito de eso y después vamos a tratar de explicarles a ver bueno para los que no nos conocen gaby y hacer un poco historia sobre el arte del bonsai nosotros comenzamos en el 2013 decidimos hacer una organización o un club de manera independiente que pudiera acoger a la gran mayoría de los artistas del bonsai que en algún momento que otro estaban como que un poco fuera de contexto estaban practicando con mucha fuerza aunque no lo dejaron no estaban practicando con mucha fuerza el arte del bonsai y gracias a nuestras exposiciones bueno esto retomó un poco digamos que el embullo de esos artistas también se hizo lógicamente con el sentido de agrupar de promocionar el arte del bonsai en nuestro país que vamos como que tenía un rumbo un poco diferente al que está tomando ahora se está tomando un poco digamos que más en serio gracias a nuestro aporte se está tomando un poco más en serio el arte del bonsai con más calidad sobre todo eso estamos fundamentando fomentando la calidad en el arte del bonsai que cuando estemos frente a estos preciosos ejemplares podamos apreciar un árbol ya en su medio natural que nada que nos sintamos que cuando estamos frente a ello podemos coger sombras bajo su rama entonces esa es la idea y fue la idea en un comienzo de nuestro grupo yo voy a hablar un poco seria un poco tensa como que nerviosa que se yo necesito que nos relajemos necesito que nos relajemos esto es un horario en la mañana quisiera saber quisiera saber y creo que muchas personas de las que nos van a ver después porque este video lo vamos a subir también a nuestro canal en youtube vamos a hacer una pequeña edición y lo vamos a colocar en el canal de youtube porque sabemos que muchas personas no se pueden conectar aquí en Cuba en vivo muchas personas de las que nos siguen no se pueden conectar en vivo por el gasto de los megas etc pero sé que muchas personas de nuestro club que nos estén viendo después van a preguntar cosas van a querer también ser parte de esto nosotros tenemos un grupo muy variado tenemos personas de muchas edades más jóvenes, madurcitos tenemos algunos así como nosotros y son personas que están ya algunos esparcidos en algunas partes del mundo no están todos aquí pero somos un grupo bastante unidos nos comunicamos bastante tenemos un canal en Telegram que si no lo has visto es momento de que lo hagas en Telegram todos pueden acceder hay un canal público que se llama como nosotros Canal Club Cuba Unzal y ahí colocamos bastante información de divulgación de artistas trabajos terminados, trabajos iniciados, progresos, videos, ahí pueden informarse también tenemos un grupo privado de nuestros miembros donde nos mantenemos siempre al día y siempre al tanto de todos los trabajos y los ayudados muchas personas nos preguntan que si no tenemos un chat en WhatsApp para poder obtener información realmente nosotros no nos hemos encargado de grupos en WhatsApp porque el tiempo no nos alcanza no nos alcanza para un grupo de WhatsApp en un grupo de WhatsApp se hacen muchas preguntas, camina muy rápido, es una dinámica muy agitada y tiende a ser olvidado si no lo atiendes o sea, las personas se pueden molestar, pueden creer que no se les está prestando atención y que realmente no tenemos tiempo para eso hemos creado los grupos en Facebook tenemos grupos en Facebook que pueden acceder con este mismo nombre ahí hay muchísima información gratuita, muchísimos archivos e información digital que pueden descargar y pueden hacer en casa lo básico para empezar a usar siempre recomendamos que si usted no es profesional, si usted es aficionado investigue mucho antes de tocar un arbolito porque puede maltratarlo, puede morir incluso hay personas, que esto es un tema que quiero conversar más o menos que venden y comercializan especies que no son precisamente bonsai pero las llaman bonsai eso ha creado un cierto desconocimiento entre las personas de que es un bonsai y que no lo es existe el bonsai de interior, yo he tocado estos temas en las historias de Instagram porque muchas personas creen que existe el bonsai de interior y quieren adquirir una planta que puedan mantener en el interior de su casa sin que se les dañe y mantenerla como si fuese un arbolito esto es imposible, ningún árbol puede vivir sin luz solar esto es algo, algunas especies son más fuertes y mueren más lento o sea, usted puede adquirir un ficus, meterlo dentro de su casa que no reciba una luz solar directa y el ficus va a durar un poco más que si pone otra planta, otra especie va a durar más, pero no significa que no vaya a morir y es bueno aclarar que cuando tenemos las plantas en interior a ver señores, cuando estamos hablando de bonsai estamos hablando de un árbol en miniatura ya que de la apariencia, como dije anteriormente, de árbol y para esto, tenemos que buscar un equilibrio tanto en el tronco de la planta, como en sus raíces y en su follaje y rama si colocamos un árbol en el interior de nuestros hogares sencillamente los entrenudos se van a hacer mucho, pero mucho más largos uno del otro y la hoja pues va a crecer en demasía esto es producto a los estomas que se amplían buscando, es decir, crecen un poco más buscando lo que es la luz del sol para poder captarla lo mejor que pueden y poder hacer las funciones de las hojas que todos conocen que las hojas son el laboratorio digámoslo así, de lo que es el proceso alimenticio por llamarlo de alguna manera, de nuestras plantas entonces, si esto sucede pues sencillamente desequilibramos totalmente nuestro árbol tenemos un bonsai, por poner un ejemplo que nos vendieron, por llamarlo de alguna manera en un centro comercial que no mide más de 15 centímetros como una hoja de 6-7 centímetros tamaño prácticamente natural entonces, no logramos el proceso que tenemos que lograr simplemente, ustedes son capaces de ver la caer y la naturaleza los árboles y las plantas realmente viven más a la luz y la libera nunca han visto un árbol que esté dentro de una casa ni expuesto a la luz solar esto es ya una base para que usted tenga como preferencia y existen plantas que no son las hojas vamos a hablar un poquito de eso si Javi, pero antes de hablar de eso por favor, sírvenos un poco de café porque estamos hablando el tema fundamental es un café juntos y sencillamente nos ha servido nuestro cafecito en la mañana que es muy importante el café tiene muchísimas propiedades ok? en otro momento se las diremos todas dedicaremos un espacio pequeño para esto o invitaremos a alguien que conozca sobre el tema del café bien a fondo y bueno, nos explicará sobre esto porque la idea es esa, ¿no? vamos a compartir invitar a a personas artistas que estén junto con nosotros aquí en la terraza o sencillamente que estén online así que vamos a tomarnos el cafecito porque la vida es muy real yo voy a hacer un poco menos pino que tú pensé que ibas a coger esto y ibas a venir hacia acá y ibas a venir hacia acá pero no yo soy un poco más vamos digamos que yo soy de marianado como dice Javi y ella es de playa entonces bueno estas cosas son así espectacular señores Javi hace el mejor café del mundo no de Cuba el mejor café del mundo en otro momento Javi tienes que hacer esos adornitos y decoraciones que tú le haces al café con chocolate efectivamente les estoy diciendo esperen esperen nos queda Javi creo que nos quedan dos minutos prácticamente es hora de despedirnos es el primer programa bueno vamos a hablar un momentico sobre esto que me interesa mucho y ya pues terminamos la transmisión porque sí porque lo que queremos es ver cómo funciona y qué podemos hacer claro con esta transmisión los temas que podemos compartir la idea es sencillamente estar 15 minutos en la mañana con ustedes todos los días con algo en específico pero no quiere decir que no nos podamos extender un poquito más a fin de cuentas no es un programa de televisión ¿no verdad? no, simplemente hay un paso para compartir entonces hoy estamos un poco más rígidos porque es nuestra primera transmisión pero está rígida pero yo estoy muy suelto no, mentira no es cierto miren señores hay que ver en un programa de televisión porque esto es así lo mismo estamos tocando un tema que saltamos para otro hay que ver en un programa de televisión cómo funciona eso es totalmente una locura te están diciendo tienes 5 minutos para hablar y creo que en el cuarto a partir del cuarto minuto ya te están haciendo y señas que hacen ellos diciéndote que corten es increíble pero nada por eso mismo estamos nosotros aquí dedicándole este tiempo decidimos transmitir nosotros en vivo también porque realmente las transmisiones que hemos hecho para crear también contaban con un tiempo de transmisión que nos estaban por el privado avisando que teníamos que cortar ya si los invito los invito al canal de youtube los invito al canal de youtube vamos a poner en el enlace luego una historia para que vean esa presentación increíble esa presentación increíble tuvimos que picarla en dos partes y editarla luego en youtube y estaba en otros plantando había que verme con los palillos los palillos era así era una locura totalmente eso bueno quiero decirles para finalizar la transmisión de hoy porque es muy importante muchos me han preguntado si los adenios y las tortulas habían hablado muchas personas que habían hablado árbol de la fortuna y realmente no es el árbol de la fortuna la portulacaria afra sino es el jade enano o sea la portulacaria afra es conocida como jade enano y el jade es otra planta es muy similar pero no crece igual tiene otras otras características diferentes que no lo permiten tampoco hacer estilo bonza pero Gabi por que no dejamos eso digo yo no no solamente para otros demás de esto que vamos a poner los nuestros en el set vamos a un pequeño set que tenemos aquí vamos a ponerle las tortulacarias y vamos a ponerle los adenios si por que no quiere decir que yo no las trabaje como bonsai vamos que me gustan y que como si trabajo un cactus como bonsai no hay quien me diga que no lo pueda hacer usted puede trabajarla pero y modelarla como si fuese un bonsai pero realmente no lo es porque tiene ciertas características que no le permiten ser muchas personas lo venden con este sentido para aumentar su valor es simplemente para eso para aumentar el valor de la planta pero no porque sea un bonsai y vamos a explicarles el por que los bonsai tienen ciertas características que difieren de las características de las suculentas porque la boca es lacaria y los adenos son suculentas tienen las mismas características muy parecidas a los cactus tienen las mismas condiciones de riego de sol que un cactus y entonces por lo tanto no pueden ser tratadas como tratadas no ves más detalles deja esto para una transmisión deja esto para otro programa entonces vamos a estar haciendo unas encuestas como les voy a repetir para que lo recuerde vamos a estar haciendo unas encuestas en las historias para que ustedes nos digan que más o menos quieren que hablemos estos primeros programas vamos a crear como un contenido para dos o tres programas y tener preparados ya los debemos mostrar vamos a poner unos cajones para que ustedes puedan escribir esas cositas que se ponen muchas personas no lo saben yo a veces creo que confunden es verdad y es cierto que confunden me lo han dicho algunas personas hay un cajón que uno coloca que tiene un signo de integración y usted ahí puede escribir y mandar su mensaje y llega directo a mi me llegan todos los mensajes que me escriben entonces no tengan pena ponen ahí el tema que ustedes quisieran que hablásemos lo vamos a tratar vamos a hacerlo lo más divertido lo más a menos posible siempre demostrativo porque les vamos a tratar de mostrar lo que estemos hablando para que tengan conocimiento y vamos a acabar de aprender a hacer bonsai online sin tener necesariamente miedo muchas personas tienen miedo a que no funcione de la misma manera efectivamente vamos a aclararlo todo señores esto va a ser un programa para ustedes totalmente dedicado para ustedes para que aprendan para que aprendan en realidad lo que es un bonsai y no solamente lo que es un bonsai sino hacerlo ok y para eso yo pienso que vamos a terminar ya no vamos a dejarlo todo aquí porque hicimos una prueba espectacular de 20 minutos un detalle a veces vamos a estar transmitiendo desde esta cuenta a veces vamos a transmitir desde la cuenta si muy importante después yo los voy a colocar del nuevo cuáles son las cuentas es Gavisoo y Yusiniel H11 vamos a estar transmitiendo alternamente desde ambas cuentas porque queremos hacer varias pruebas y esto es una de ellas entonces siempre vamos a avisar con tiempo vamos a publicar en las historias el poster de que vamos a estar haciendo del tema que vamos a tratar de la transmisión de afirmándoles que se va a hacer y confirmándose y tienen que estar pendientes lo vamos a tratar de convertir en todas nuestras redes sociales quiero recordarles que busquen nuestras otras redes sociales suscríbete a nuestros canales son muy interesantes los temas que publicamos ya les decimos nosotros siempre a los videos que hacemos tratamos de demostrar al detalle cada una de las técnicas cada una de las de las cosas que estemos haciendo para que ustedes puedan aprender y aprender bien porque muchas personas tienen este miedo de aprender online piensan que no es lo mismo que no se entiende igual y créanos que todos los cursos que hemos dado las personas han quedado más complacidas que con los cursos en físico porque les da la oportunidad de conectarse cuando tienen el tiempo cuando tienen la disposición para hacerlo aprender a su tiempo a su momento en su espacio propio sin la incomodidad de estar en una silla incómoda en un lugar con calor bueno usted puede en su habitación chequear todo hacerlo despacio y aprender porque lo importante aquí es aprender nuestros cursos han sido así en esta etapa de la pandemia han sido online hemos tratado de hacerlo lo más detallada posible y siempre hemos tenido comentarios beneficiosos satisfactorios nos encanta que las personas hayan logrado adquirir muchos conocimientos básicos que logren hacer sus primeros árboles y que han pertenecido a nuestro club y están compartiendo su trabajo constantemente día a día y que aún pertenecen a nuestro club es muy importante recargar que tenemos miembros de casi todas las provincias del país incluso tenemos miembros que no son de nuestro país así que voy a ver después si se lograron conectar algunos pero tenemos miembros que no están en nuestro país y que les encanta el trabajo que se hace en Cuba les parece muy dinámico estamos tratando de expandir un poco más esa información hacia otros lugares del país que sabemos que tratan de hacer bonsai y que simplemente no están conectados con la Habana no están conectados con el trabajo que se está haciendo si usted es de provincia de Cuba y de provincia pues sabe que nos puede contactar y lo vamos a ayudar también a que su trabajo sea conocido tenemos una revista esto es importantísimo decir tenemos una revista que está en Amazon usted la puede revisar es nuestra primera revista por problemas de en nuestro país ahora mismo no hemos podido emitir el segundo número pero estamos dispuestos a hacerlo en cualquier instante así que tiene que estar pendiente porque es cuestión de tener el momento preciso así que nada vamos a despedirnos vamos a despedirnos dando nuestro número de teléfono para todos aquellos que nos quieran agregar a WhatsApp y nos puedan buscar ok el 5 310 6268 repito 5 310 6268 es el número de atención de nuestro club ahí lo vamos a atender sin problema aunque las dudas todas las preguntas que hagan vamos a responderla a partir de este momento en este programa así que nada estese pendiente a nuestras redes sociales absolutamente a todos ok tenemos redes sociales en Facebook Instagram Youtube Telegram estamos en todos lados Twitter nuestro club está en Twitter así que si quieres ir por allá y seguirlo puedes hacerlo al momento así que nada señores siempre los domingos a las 10 de la mañana tranquilitos aquí para entre Gaby yo y ustedes pues tomarnos un café juntos nos vemos 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 nos vemos